Todos los años aquí es donde hacen sus nidos, todos los años. Ahí están las golondrinas viajeras. Están alimentando a sus pajaritos. Ahí están, ya se miran algo grandecito. Hicieron su nido ahí en la esquina de la puerta. Esquina de ahí, el Dollar Tree. Están bonitas las golondrinas. Ahí hay uno alimentando a sus pichoncitos. Viene uno y se va, y luego otro. El papá y la mamá. Sí. Trabajan duro, trabajan juntos. Cuidan los dos, la hembra y el macho. Vamos a esperar que venga una vez más y nos vamos. Sí. Tan bonito, no? Sí. Tiene su pechito, cafecito. Aquí solamente hay dos. Dos, allá se ve el cuantos ahora. Cuatro. Ahí, hay varios. Esos cuatro, ya casi no caben en el nido. No caben, va, casi se sale uno. Uno está casi de fuera. Es un pichoncito también, va. Sí. Aquí hay dos, nada más. Aquí solamente hay dos. Están esperando que venga el ave a darles. ¿Tu papá o la mamá? Ya no vino. Ya me vino, ya sí. Están batallando para agarrar animalitos, insectos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Nos quieren dar un... Anda confundida o nos quieren cicotear la cabeza porque... Nos quieren atacar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, estos son los que ya casi... Ahí voló un grande. Estos son... ¿Son cuántos? ¿Unos tres o cuatro? Uno, dos, tres. Se ven tres, a lo mejor cuatro. Cuatro. Tal vez va, pero hay uno que está casi de fuera y que ya... Ya están muy grandes. Ya está grande, ya, ya, ya va a volar. Ahí llegó, eh. Ahí le dio comidita. Ahí vienen varios. Ahí ya están haciendo un... Una protesta porque aquí andamos grabándolos. Bueno, creo que nos vamos siguiendo porque... Si no, nos van a venir aquí a... A decir que nos vayamos las golondrinas entre un grupo. Bueno, está la vista.